Hola, bienvenidos a la Universidad Iberoamericana. El día de hoy me encuentro en la Galería Andrea Pozo, donde se expone la obra de Francisco Toledo, Negro sobre Blanco. Esta obra abarca 49 estampas que fueron elaboradas por el artista entre 1998 y 2014 con distintas técnicas. En la exposición vamos a ver cuatro temáticas, autorretrato, la muerte, bestiario y fábulas. Para los que no conozcan quién es este gran artista mexicano, les cuento un poco. Francisco Toledo nace el 17 de julio de 1940 en Juchitán, Oaxaca. Es considerado uno de los artistas más importantes de nuestro país. Además de su gran obra plástica, se le conoce por su labor altruista y su compromiso social. Francisco Toledo fundó el Instituto de Artes Gráficas en Oaxaca y el Museo de Arte Contemporáneo, igual en Oaxaca, en 1992. Francisco Toledo es considerado por su gran manejo de la técnica, su pureza y hacer que convivamos entre lo primitivo del hombre y lo actual. Los invito a recorrer conmigo Francisco Toledo, Negro sobre Blanco. Negro sobre Blanco inicia el recorrido con la selección de autorretratos, en la que el maestro Francisco Toledo da testimonio de su existencia. Toledo no busca que se pretenda dar ninguna lectura psicoanalítica de sus retratos, ni considera que se muestren estados de ánimo en particular. En sus palabras, solo con una sucesión de manchas y líneas. Si acaso, pueden ser los reflejos del ritmo que adquirió un pincel. Siguiendo con el recorrido, nos detenemos frente a la selección titulada La Muerte. Aquí, Toledo acude a la gráfica como medio para interactuar con ella, para darle vida a través de las técnicas de punta seca, agua tinta al azúcar, agua fuerte y litografía. La muerte de Toledo es una muerte animada, un ser dotado de vida. Es una composición mitológica del propio artista que evoca el pasado primordial zapoteco. En fábulas, Toledo se apropia de esta tradición y la abierta en ilustraciones que irónicamente consignan la realidad. Los personajes que habitan este conjunto de estampas plantean, al igual que las fábulas de Esopo, episodios y conflictos donde se puede advertir una moraleja, con un toque de sarcasmo. Bestiario se encarga de cerrar negro sobre blanco. Aquí, Francisco Toledo hace su propia compilación de bestias, eligiendo la gráfica como medio de expresión. Revelan el entorno, las circunstancias históricas y las otredades del artista. Toledo es los demás y, por tanto, dibujante, grabador, pintor, escultor, ceramista, cuidador de la madre tierra, guardián de los usos y costumbres de los pueblos originarios en Oaxaca y gestor reflexivo de la situación actual del país a través del arte. Esta exposición cierra sus puertas el 12 de octubre, pero vale la pena seguirle sus pasos e igual seguir viéndonos para que les podamos dar más información de futuras exposiciones en la Universidad Iberoamericana. Yo soy Vania y nos vemos en la próxima.